Bueno chavales, estamos en la presentación del canal Hay un vídeo ya subido Pero supuestamente vamos a coger ese gameplay Para la presentación Hay de fondo Una nuclear de Álvaro Saluda Álvaro Que es buena, que es una nuclear que me saqué Hace tiempo ya, en verdad Pero es para presentar el canal más que nada Bueno y le deseo que agradecer al Gabi, al BigWi Que es muy buena gente el BigWi, le queremos El Gabi Que me va a tomar ciruelo Los otros chavalitas ahí de nuestro grupillo Que un día vamos a subir un vídeo ahí, verás Y bueno, presentación del canal Yo me llamo Alberto Yo me llamo Álvaro, somos los dos que... Yo soy el que menos se cabrea Bueno, el que más me cabreo, en verdad Álvaro, el que... La hostia jugando a Carlos Guti Como podéis ver Sabe una nuclear en 4 minutos, creo yo Aquí me queda un poquito más dentro Porque esta gente era unos camperos Estaba antes en una partida de esta gente Bueno, pero no teníamos que comentar la partida Y no presentarla, a ver Como ya he dicho, yo me llamo Alberto Se llama Álvaro Vamos a... ¿De qué va a ser el canal? El canal va a ver todo tipo de videojuegos Va a ver FIFA Porque... Como ya he dicho en otros vídeos Yo tengo equipo Juan Y Álvaro tiene equipo 360 Lo cual tenemos que buscar una calculadora Que no sea muy cara Porque no hay pasta Y si tuviésemos más suscriptores Y eso, para empezar, está bien Así que tenemos que buscar una calculadora Que sea de Xbox 360 y de Xbox One No muy cara Lo cual no tardaremos mucho en el encontro Ahora mismo estamos grabando con la cámara de Liu Qi Muchas gracias Liu Qi Muchas gracias Liu Qi Ahora mismo está en China Pero... Dios de puta Pero no hombre, está aquí al lado Bueno, y otra cosa que queremos comentar aquí Aquí hay un coleguita Que se llama Darki Saluda Darki Saluda, huevón Buenas a todos Aquí estamos con las tres bandas comentando Bueno, vea, vea, a partir A ver Deciros que este chaval escapó de las pales Bueno, nada Ya Bueno El canal ¿De qué va a ser el canal? El canal Más que nada Call of Duty Va a ver Titanfall Va a ver Minecraft Cuando me compre La edición ilimitada De Minecraft para Xbox One Skyrim también Va a ver Skyrim online Cuando salga En abril creo que sale También va a ver FIFA Va a ver Muchos juegos Muchos juegos Va a ver muchos juegos Bastante diversión Bastante entretenido Va a ser un canal entretenido Los juegos de la hambre En el cual se te suscriben No te vas a arrepentir Porque va a ser Vamos Tengo bastantes amigos de YouTube El Bicreini Se llamaba Un colega mío Matalo para su canal También Bicreini Dejaremos su canal en la descripción Tiene unos 10.000 suscriptores Es una puta bomba jugando a Blackos 2 Por la Call of Duty A God the Shooter Por lo que he visto en tus vídeos Es colega de Árbaro Y es que nos va a ayudar Arrancar más que nada Arrancar más que nada Y bueno deciros eso A ver Un poco a la partida de fondo No sé cuánto Voy a ver cuánto va Está grabado Mira, quedan dos en la partida Es del modo cine Como podéis ver Bueno Haremos De aquí a nada Quiero Bueno No sé cuándo Empezaré la capturadora Banderas aseguradas Manderas Eh Haremos también Raz to go Raz to go No, yo tengo todas las armas de diamantes No, casi Toda buena Me quedan los gozos Pero yo no En el Titanfall No A ver Yo La tres venta La vendí Por la razón De que me Me iba a comprar Aquí Bocot Así que no puedo Subir Blackos 2 El Blackos 2 El video de Blackos 2 De Álvaro ¿Vale? Y de Minecraft Es de Álvaro También deciros Que yo Cuando hago huevo Me suelen tocar mucho El capullo El casco de León El casco de León Bueno Me suelen tocar mucho Y bueno Y bueno No sé qué Va a 27-0 Es un buen gameplay No es una partida muy buena Pero A ver Os comento Mira Tenemos grabado El 87-3 El 81 No me acuerdo No No me acuerdo El 83-8 Creo que 83-8 Que Tenemos aquí Que se escapó De la espalde Que la subió Armando la parda Es un bomba Que la armó parda Que supuestamente Ese video No lo íbamos a subir Por mala calidad Porque Carlos No tiene que el HD Por eso mismo Íbamos a subir Primero Mi video De Titanfall Que la grabó Antonio Salido de aquí A Peppa Pig Que diga Antonio Y bueno Pues eso Dejaremos su canal En la descripción Tiene 200 suscriptores Es muy creativo Se le toca mucho A la polla Mira Aquí me mataron Macho Ahí me llega a matar Ahí Y un puñetazo a la tele Aproximadamente Sí que se llega Yo aquí no chillé Aquí no chillé Puñetazo a las pardas Las pardas Ah un saludo Pa' Pedroma Cuando vea Vídeo en vídeo Con los puñetazos a las pardas Las puñetazos a las pardas Y yo no me he dejado No matan a nadie Aquí los locas Y bueno Álvaro Comentas tú Un poquito del canal Tío Te quiero que digas Le he dicho Que hayas escuchado Aquí le han dado Un par de notas Yo estaba Yendo toda la partida A ver Os comento Ah Racha llevo UAU UAU De respuesta Y UTA Que son rachas De ayuda Más que nada Para nuclear El cabrón EZ Es un puto Campeo También Para quien Sigue jugando A Black or 2 Álvaro También Que jugar Cómo crear Las clases Y eso Hará serie De De nuclear De nuclear Con las ejecuciones También Un rock to nuclear Pero de ejecuciones A lo mejor De marcasería De titanfall De titanfall Estoy pensando Hace dos o tres series A ver Vamos a ver 16-3 B no es una partida Muy buena Pero bueno Es una partida Corta Que Ya estamos Delirando Como podéis ver Tampoco sabemos Comentar Estamos nuevos También Somos nuevos Claro Estamos diciendo Una cosa Y después Hemos hablado Otra cosa Claro Como pero Por tu casa Vamos También digo Muchas tonterías Por ejemplo El casco alemán Y tenemos pensado Hacer un vídeo Bailando Es verdad En el cual Darkin Sale con un tanga Más que no Liándolo Por ahí El Antonio El Antonio Esa de embraga Un tonterías Como los que vas Bueno que nos vamos De la turno A ver Que va a ser un canal Entretenido Y que verá Que no os arrepentir Que os vaya divertir mucho Que cuando os suscribáis No os vaya a arrepentir No va a haber vídeo diario Bueno Queremos Tener vídeo diario Hemos grabado Los fines de semana Intentaremos grabar 5 o 6 Por ejemplo Hoy hemos grabado Unos 4 Y también deciros Que en el de FIFA Van tocar las pollas Y van de las partidas Mi puta internet se iba Y me he tenido que cabrear Entonces Voy a hacer de un trozo En el cual me cabreo Porque lo quiere subir Bueno Porque le hace gracia ¿Sabes? Bueno ¿Qué partida no? Creo que me hicieron Guapo y buena En el que la pongo Escopetazo en el pecho Bo Cabrón Guau La realidad Cabrón Mira Yo no tengo la 360 Pero si tengo la cuenta Que así la conservo A poquí Fue Juan Y haremos un montaje También De aquí en la A ver Cuarenta y cinco Y mira la conexión La conexión Iba de lugo ¿Sabes? Bueno Ya se ha terminado Gameplay Yana Y creo que ya hemos hablado De todo lo que teníamos Que hablar Gracias a Liu Gracias a Gaby Gracias a Darkie No, es Darkie Es Darkie Sí, hombre Es una mierda Gracias a Gaby Gracias a la espalda Y like El de Peppa Pig También Like Y favoritos si os gusta Y suscribir Y hasta el próximo vídeo Adiós Empezamos